que se pretenden sean ejemplarizantes, se dice desde allí. Le dimos vista de las denuncias que están presentadas, que son dos denuncias formales y una que puede considerarse una denuncia, que es la que presentó Fischer Alcantero. Entonces él ahora se le dio un plazo de 10 días para que conteste las vistas que le dimos de las denuncias, sin perjuicio de todo lo que él hoy habló, informó y dijo en la comisión. Reconoció que se había equivocado, reivindicó que había hecho la carrera, que esos días que faltan aparecieron a último momento y que piensa seguir vinculado a los temas del ministerio porque son muy importantes y según señaló va a haber una transición larga con el nuevo ministro porque pretende participar en la implementación de esos proyectos que para el gobierno resultan tan importantes. El dirigente consideró que la conducta del ex ministro amerita una sanción ejemplarizante para rescatar la imagen del partido colorado. Si hay sanciones son de variado tenor, desde la expulsión como medida máxima hasta un apercibimiento y en el medio otras medidas como una suspensión, por ejemplo. A mí lo que me preocupa es cómo sale el partido de esto. La comisión de ética tiene que ser ejemplarizante.